Hola Bandísima Jugona, ¿cómo están? Siempre bienvenidos a Life's Web Team La última vez nos quedamos en el Hotel Krat Ya después de todo lo que pasó De Krat que se devastó Rescatamos a los Amigos, a los NPCs que estaban ahí En el Hotel Krat Secuestraron a Gepetto, Alidoro no sabemos dónde quedó Antonio ya nos dijo Para dónde ir, el atajo que lleva Hacia los alquimistas Para rescatar a Gepetto Pero antes de eso empezamos a resolver cosas Desciframos un críptico con Benigny y ¿qué creen? Ese críptico correspondía a esta puerta donde estaba Hugo aquí en la Ciénaga Y pues ahorita Hasta ahí quedó lo de Benigny Entonces ahorita lo vamos a tomar como Otra parte de la quest de Hugo Porque está aquí al ladito de Esta puerta, ahorita vamos a entrar Nos comentan que ya estaba un viejo ermitaño que se refugió Y que se escondió cuando pasó Creo que toda la catástrofe Es así No trace de Alidoro O sea, quiere que entremos. Bueno, sí, banda, él sospecha, bueno, le dijimos que Alidoro está, nos comentó en algún momento que Medoro, que era como el periodista, lo difamó, pero a Hugo nos dijo, qué raro, porque, porque Alidoro y Medoro eran mejores amigos. Entonces, desde ahí he empezado a escuchar Alidoro, quién sabe, quién sabe si se escondió acá el pinche Alidoro en lo profundo, eh. O sea, no sé si puedo agarrar, ay, esa es una trampa. No sé si puedo agarrar los objetos. Ok, bueno, esperemos que no se molesten. ¿Vieron esa trampa? Esa es también, ahí, fíjense, esa era la cuerda y aquí iban a salir flechas para cavarnos. Bueno, para todo esto, dejen activo la interfaz para irme más cómodo, más seguro. Y también le voy a poner este... Que ya saben, las bombas de siempre. Aquí voy a llevar esas sierras. Y acá voy a poner, no sé si es Alidoro, unos pesos, eh. A darle con todo. Esta cosa se ve amplia, papus. Se ve una señorita de esas. Son carcasas, eh. Puedo ponerme amuleto de carcasa. En vez de la de avance. Y ese es este. Y justamente... Puedo poner en vez de este, recuperación de vida. Vámonos allá, banda. Esto se va a poner chido. Ahí estaba la escalera, que güey. Que güey, que güey. Me vine por la zona que no era. ¿Dónde hasta llegaremos? Es curioso que son muy inteligentes. Toda la inteligencia... Bueno. Son muy inteligentes, toda la inteligencia. Son muy inteligentes los enemigos de... La ISOT. Pero se me hace muy limitado que no sepan escalar. O trepar escaleras. O brincar como obstáculos. Se lo hubieran mejorado un poquito, pudiera ser. No hubiera cambiado mucho la jugabilidad del juego. No lo hubiera roto de cierta manera. Así facilito. Sin comprometerse. ¿Saben qué banda? Con trece canija. El problema es que me voy a caer, esperemos no caerme. Uy, esta es otra trampa, por ahí hubiéramos venido, está poniendo, quién sabe si las trampas las está poniendo en la lidor, no quiere que sea descubierto el maldito, vale perro ya, bueno voy a regresar por otro lado. Más cuidadito con las trampas. Esto se ve muy sospechoso. Cuaderno con notas del informe de alguien, a ver. Aquí se va a desvelar más de ese secreto. Dice. Dice. Lumaccio está enfermo, Sofía desaparecía, Lorenzini ha perdido la esperanza, H está muerto y yo Medoro estoy aquí. No manches, llegó el Medoro acá. Ok, nos jugamos la vida y luchamos desde todos los puestos, pero a veces no hay recompensa, aún así todavía queda algo, algo que ni siquiera el poder y las mentiras pueden ocultar, ¿verdad? Alguien destapará la verdad, alguien desenmascarará la mentira, doy otro paso al frente por quienes vienen por detrás, pienso que es lo que me correspondía. Soy el reportero, Medoro, mis armas fueron mi pluma y la verdad, ahora visitante te dejo mis notas, Medoro. No me digas que también valió el alito. O sea, también se corrompió, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Venga, señorina. Estaba en esta cueva secundaria, ¿eh? Espera, de media luna, bien. ¿Por qué hay una luz azul así? Puta, pinche, 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 pinche. O sea, de esa no me preocupa, me preocupa es que es una zona donde me puedo caer. Fácil. Ok, pero aquí en esta casita ahí podemos darle. No te pares, hijo. No te pares, no te pares. Destrozador. Yo pensaba tirarla con un, este, con un bolazo. Cuarcito, cuarcito. Cadena. Hay que pasar por allá fuerzas. Aunque no me salga otra trampa. No estoy yendo despacio, porque aparte que tengo miedo a los precipicios. Ustedes han visto. Tengo más muertes por caídas que por los enemigos. Vamos a ver. Un Stark Kickstarter. Unاثino de Fungor Eléctrico. Eso que indica? Ese abrasivo que indica? Vamos a poner enemigos. Marionetas. Uy, ese pinche grotesco Qué pedo Ya me acordé quién es ese cabroncito Ya me acordé Vale Vale, no menos La disrupción entiendo que era para las marionetas Mira esta cosa Esa arma se ve bien chida O sea, le impulleron petronecrosis a las armas Qué loco Eso ya es más avanzado Hoja de cortadora de acero negro Empuñadura de cortadora Uy, eso me huele que causa daño de fuego Anda Daño de fuego Y escala con avance Y cortadora de fuego negro Dice reducción de daño a bloquear Es buena Corte tormentoso Corto tormentoso Acesta varios cortes al enemigo que tengas delante Desvía un ataque al enemigo Ok Dice Hoja de una cortadora de metal Creada por compañía Benigni Dispositivo de supercalentamiento Elaborado a partir de cristales de ergo Comprimidos Emite mucho calor Y puede incluso cortar armaduras resistentes Con facilidad Ergo Que un mineral tan increíble exista en Krat Es una bendición de Dios Pero cómo se formó este ergo De las notas de Lorenzini Benigni Empuñadura de puñadura Dice la cortadora Es uno de los primeros inventos de Benigni Incluso la gente que llamaba a Benigni rarito No podía despreciar su increíble astucia por los negocios Dice la empuñadura Se fabricó con hierro negro Y tiene una tolerancia al calor extraordinaria Esas fueron que va a ser una cosa así Wow Este corte transversal Está bueno Bandaer Está bueno Pero seguiremos Seguiremos avanzando Es que allá abajo ya no había nada Esto sí toqué el hilo, chasreja Esto sí toqué el hilo, chasreja Fue la La señorina Ahora esta cosa ¿De dónde van a disparar? Ah, ya sé Tengo que dejar que ir por acá Pero antes de eso Banda Vale, vale Vale Vale, vale Ok 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 ¡Vamos! No hay nada de racimo Sale, vámonos ya Tienes que dejar caer para no... ¡Ay! Casi me caigo en ese huequito A ver que ya se nos agotó Las electrocuciones Vamos a ponernos entonces Sierra Supongo que si va a ser humano Si va a ser alidor, mejor no sirve la sierra y el fuego He visto la revelación de la mariposa azul Me ha pedido que libere Me ha pedido que libere de esta prisión temporal Creo que ya llegamos, eh banda Wow El hada está lejos, el hada está llorando ¿Qué dice? Las manías del helado han dejado vueltas y vueltas para encontrar el futuro del chico Sale banda, pues ese enemigo se ve rudo Le va a quitarme hasta la amuladora Acá Vamos a ponernos de todo Ya saben, eh La cita Aquí el peso Supongo que es a la corrupción No le hace gran cosa La metralla Sin duda Pongo el arma Indulición Y pues ya Alcanzo a ver que hay una marionita de aquel lado Hay otra que está caminando Esta no creo que sea la última Esta no creo que sea la última Se acabó Se acabó No manches quien era ese Y nos dio un Toca discos Dice Misty ahorra tiempo de reproducción de vinilo Para proteger a la gente Dice un vinilo que puede encontrar el cáncer Se puede proceder en el gran ojo del hotel Para proteger a la gente A la que amas A veces hay que atravesar momentos de incertidumbre Y volver A levantarse Ok Este canijo Vale, pues ya me gasté estas Vamos a poner Pues ya esto Lo que sea Se puede aventar Jeje Ahí, ahí Esta es esta zona para pelear Le daré cualquier Ok, ya llegamos Estoy viendo si no hay trampas Donde Le dice Dejo aquí lo que escribió la mariposa Recuerda Eres humano Es el momento de abandonar los hilos Vale Vale Atavio de casa del gato negro y cuarzo Vale, vale, vale Entonces el gato negro que le pasó Hijo Bueno, vamos a leer lo del atavio de casa Dice el atavio de casa del gato negro Es un conjunto extra robado por los ladrones atraídos por su calidad Al igual que un gato solitario de los arrabales Él solo confiaba en sí mismo Sin embargo, cambió totalmente de parecer cuando conoció al zorro Supongo que son hermanos, no recuerdo bien Vamos al estar víscero Vale Vale, pues vamos a hablar con Lo voy a dejar así otra vez hablar con Hugo Y ahí lo dejamos Es una zona para farmear también, eh Que nos dice Luquito Pues ahí se quedó Vamos a ver en qué quedó todo Banda Estoy tratando de arreglar al señor Alidoro Vamos a encontrar tarde Bueno, pues no sé si sea como parte de la quest de este Hugo Pero bueno, nos enteramos de algunas cosas Nos iremos al hotel Krat Y creo que ya nos falta mucho por hacer Voy a investigar si queda alguna región Quien sabe dónde estará el señor Alidoro Pero, pues encontramos cosas interesantes Nos enteramos de Alidoro El señor Alidoro El señor Alidoro Quedó por acá Ese último que matamos No sé quién corresponde Que fue H Era el H que comentaban en la nota Entonces sería todo Banda Antes de seguir avanzando Todo eso voy a hablar con los demás A ver si hay un nuevo diálogo que nos digan Y lo veremos en el próximo video Bueno Banda, nos vemos Cuídense Y adiós Música 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 Música